Música Yo creo que la primera imagen que se me viene a la cabeza cuando pienso en Cartuja y probablemente también por el tiempo que he pasado a la residencia Carlos V que forma parte realmente del campus es el monasterio de la Cartuja tenemos el recuerdo de levantarme y lo primero que veo antes de salir a la universidad es el monasterio de la Cartuja y además que es un lugar emblemático en el sentido de que siempre recuerdo como cuatro imágenes diferentes del monasterio una por cada estación Algunas veces en nuestros paseos te quedas aquí todo el día y bueno pues tienes que salir a darte un paseo además de ir a comer y moverte un poquito pues sales, te das un paseo bueno, visita ese entorno Al pensar un poco en el campus de Cartuja la idea que me viene es de un área de la ciudad apartada de lo que sería el resto de Granada pero en cierto sentido positivo como que te da una sensación de tranquilidad de desconexión y un poco de concentración que se supone que estaría vinculado con el tema de estudiar a la universidad aprender otras cosas, etc. Entonces como que si me viene una sensación de eso de paz, de tranquilidad y también que tiene mucho que ver con que el campus de Cartuja aunque a lo mejor no tenga zonas verdes muy grandes pero si tiene bastante está como más en contacto con la naturaleza que a lo mejor en ciencias o que en derecho, que es preciosa pero está totalmente inserta en el núcleo urbano entonces una sensación positiva y de verde la gente de la ciudad no conoce pero que incluso la gente del campus tampoco hay muy poca gente que conozca el colegio máximo y eso es una joya hay muy poca gente que haya podido pasear por los jardines que hay en esa zona hay muy poca gente que conozca el monastro de la Cartuja o el alfar romano o este tipo de cosas pues yo creo que es muy importante que la gente empiece a conocerlo para eso la universidad tiene que hacer un esfuerzo de difusión y por ahí empieza todo la verdad es que un trabajo que se inicia más vinculado a darle un marco de continuidad a esta investigación arqueológica pero por otra parte esto nos hace también pensar en que este campus puede ofrecer muchas cosas a la propia comunidad académica que tiene aquí su actividad cotidiana porque hay distintas facultades que tienen aquí posibilidades de conectar con lo que este campus ofrece y por otra parte también con la sociedad cuando hablamos de Cartuja pensamos inmediatamente en lo que podía haber sido y no fue debería de estar planteado de otra forma sobre todo con un barrio que lo respaldara culturalmente más que tuviera un mayor volumen de edificios públicos y que hubiera sido una esperanza de la ciudad que lamentablemente no ha llegado a ser como no hay diseño de campus desde el principio pues tampoco está previsto que ese riquísimo patrimonio histórico desde la época romana a la época medieval a bueno pues el propio monasterio de Cartuja o en fin todo lo que el patrimonio que aquí hay pues yo creo que los propios centros viven un poco de espalda el problema que en plan sigue quedándose dentro de la comunidad académica los alumnos lo saben y los profesores también pero por ejemplo no está difundido la gente pasa ahí en su día a día caminando pero no tiene ni idea de lo que hay hay que mejorar las conexiones con la ciudad no solo conexiones físicas, transportes urbanos sino conexiones de todo tipo y este equipo rectoral como otros en su momento están haciendo un esfuerzo considerable en ello para que universidad y ciudad no vivan de espaldas una a la otra pero eso esa aproximación se verifique en un campus que tiene muchos elementos patrimoniales además para que la ciudad también lo sienta como propio realmente es que la situación actual del campus es que no invita a estar en él la gente viene porque tiene que venir a clase porque tiene que ir a la biblioteca porque tiene un trabajo que hacer pero en el momento en que lo acaba la ciudad huye del campo y se van al centro de la ciudad se van a los sitios donde se puede vivir fuera de las facultades bueno pues casi todo este espacio o gran parte de este espacio ha sido sacrificado lógicamente en aras de del progreso de la facultad en zonas de parking en nuevos edificios anejos al edificio inicial esto se debe fundamentalmente al aumento de profesorado al aumento fundamentalmente de alumnos que ha tenido la facultad que exige una serie de necesidades que no se podían cubrir en un primer momento eso es algo que la universidad o las universidades tenemos que tenemos que corregir no basta con que nosotros dentro de nuestros espacios digamos que tenemos un compromiso social no, eso está muy bien que lo digamos y lo repitamos e incluso que nos convenzamos de ello pero es que es preciso que el entorno que el entorno sepa que estamos que hacemos para que lo hacemos y yo creo que eso es un poco lo que nos hemos ido dando cuenta aunque hemos tardado posiblemente 30 años pero es que hay cosas que son muy lentas muy lentas de ver y yo creo que ahora Pilar Aranda y el restaurado nuevo yo creo que ya ha sido el momento del nacimiento es decir, bueno llevábamos ya mucho tiempo viendo que esto no era un campo y aquí hay que hacer un campo y esa idea de decir oye pues es cierto me hablaron del templete me hablaron del albercón Javier Gijón me estaba muy empeñado en todo el tema del albercón de que fuese el jardín romántico todo esto yo lo iba hablando con gente hasta que decidimos bueno vamos a hacer el proyecto vamos a ver qué hay y cuando hablamos con las personas que conocen bien el campus pues claro te das cuenta que aquí pues hay mucho la verdad es que nosotros lo que tratamos de hacer es simplemente establecer una mecánica de trabajo una metodología de trabajo y dejar un poco que el propio que el propio colectivo fuera definiendo esos objetivos no marcamos nosotros una línea ya cerrada creamos una serie de comisiones ya digo que por una parte de la parte de patrimonio ya estaba trabajando en este proyecto general de investigación que nos pedía cultura pero al darle esta otra dimensión más abierta pensamos que había que escuchar cuáles eran las necesidades o bueno las aspiraciones que podían tener otras facultades otros grupos de investigación en relación con el campus bueno la verdad es que cuando Víctor Medina me llamó este julio o agosto fue una sorpresa y en el fondo fue un reto digo bueno pues nos tiramos a la piscina por otra parte era tirarse a la piscina que la piscina estaba llena de colegas estupendos que cada uno de ellos están llevando una sección que es parte de su propia investigación yo creo que lo que estamos haciendo entre todos la comisión y en fin todos los que estamos un poco pensando en el campus en lo que queremos hacer es un poco generar una narración de este campus este campus está dormido hay que despertarlo y hay que buscar una narración se puede acometer en un proyecto que estamos desarrollando del que la exposición es solo una primera avanzadilla que es el proyecto campus de cartuja consistente en conocer mejor lo que tenemos lo que nos pertenece pero generacionalmente debemos conservar y transmitir en mejores condiciones y naturalmente proceder a la mejor conservación y al disfrute último de todos los bienes patrimoniales yo creo que ahora mismo estamos en condiciones de dar ese salto que creo que se está haciendo ahora de pensar el campus que ha sido es decir de tener conciencia tanto el alumnado como el profesorado de que ha supuesto este campus el momento histórico en el que se crea yo creo que es interesante tenerlo en cuenta porque la historia marca nosotros marcamos los edificios los momentos históricos marcan los edificios y los espacios y también los edificios cambian con nosotros es decir sin ninguna duda por eso bueno yo creo que dentro de 20 años estará totalmente absolutamente integrado en la ciudad y lo que espero es que se tenga una conciencia de lo que supone y que de luego termine de mejorar todas las condiciones la universidad también es para conocer a la gente conocer tu entorno creo que uno cuando más habla con los profesores es después del horario de clase cuando puedes hacerle tus preguntas o compartir un rato de charla en la cafetería o donde sea y es ahí cuando se rompe la academia y todos ganan tanto los profesores por conocernos y nosotros por conocernos ahí entonces al llegar aquí he visto una organización completamente distinta una forma de trabajar completamente diferente también y ha sido muy bonito y muy positivo para mí porque he aprendido también a vivir una experiencia diferente universitaria como un campus que no es un campus universitario en el sentido completo igual de la palabra pero se acerca bastante a la idea de campus universitario los espacios comunes pues son esos momentos en los que dejas de trabajar vas a seguir por la tarde dando clases o con tutoría vas al comedor a comer y bueno pues ahí nos podemos encontrar profesores de distintos de distintas facultades y yo creo que si nosotros ponemos todo esto a disposición no solo de la comunidad universitaria sino algo muy importante que creo que tiene este proyecto que es integrarlo en la ciudad el campus de cartuja es un gran desconocido en la ciudad de granada y además con un proyecto social que nos permita comunicarnos con cacería de montijo que tiene tanta historia de movimiento obrero de lucha estudiantil de ahora inmigración o sea de aspectos sociales en los que la universidad siempre ha estado conectarlo con el campus y conectarlo con el albaicín la idea de campus tiene que ser una idea colectiva de todo una vez que ya hablamos de espacios que tienen que ser solventados entre todos pues yo creo que estamos en la vía de poder conseguir un campus de verdad realmente el campus de cartuja es un sitio realmente extraordinario en ese sentido no solo por el pasado sino por el conjunto de elementos de edificios que están a poco que te fijes contando toda esa historia de aprendizajes de conocimiento de sabiduría de nuevas ideas de deseo del saber la verdad es que ha sido un lujo el poder conseguir que toda la gente estuviera a favor de que el proyecto este salir adelante y bueno ya digo que espero que no sea solamente la exposición sino que de aquí luego puedan seguir adelante de otros proyectos que van encadenados esto es como un racimo que cuando tiras de uno van saliendo otras cosas y la verdad es que hay muchos proyectos que pueden ser muy importantes para la universidad para Cartuja para el campus de Cartuja pero también para la ciudad yo creo que esto va a ir creciendo y dentro de 20 años la vida no solo universitaria sino la vida de la ciudad que esté aquí va a ser una realidad ya Gracias por ver el video.